Porque mandar militares a la calle en el contexto chileno solo aumenta el riesgo de que ellos van a ser comprados por los narcos. ¿Estamos hablando en serio de cómo entra el crimen organizado en los países? ¿Estamos al nivel de países como Ecuador, que es la sensación de inseguridad que tienen las personas en la calle en este país? Es curiosísimo que nosotros pensemos que estamos al nivel de Ecuador, donde las bandas se toman los canales de televisión, que se meten a las instituciones tradicionales, ¿no, Hassan? Yo creo que un mal diagnóstico es muy peligroso porque después genera una mala solución. Si uno piensa en un paciente con COVID, si dicen que tiene cáncer y después te dan quimioterapia, eso es una situación grave porque la quimioterapia es algo venenoso que solamente funciona si uno tiene cáncer. Entonces, en esa situación, un mal diagnóstico genera una mala solución. Y acá, aplicar soluciones ecuatorianas, si Chile no está en la situación de Ecuador, justamente lo que genera es una situación de un paciente con COVID que le dan quimioterapia. Acá vemos las cifras en comparación por homicidios por 100.000 personas. Y se nota, Chile está ahí abajo, y se nota que sí hay un aumento. Pero la diferencia entre el aumento en Chile y el aumento en Ecuador es cosa de ver el gráfico. Los números, en este caso, sí hablan por sí solo. La situación de explosión de homicidios en Ecuador porque realmente el narcotráfico, el crimen organizado, tomó Ecuador. Entonces, lo que tienen que hacer ellos es justamente retomar el control territorial poniendo fuerzas policiales en la calle. En el caso de Chile, no están en esa situación. Es otro el diagnóstico y, por ende, otra la solución. Cuando repetimos este coro de crisis de seguridad como en Ecuador, que es el mal diagnóstico, entonces impulsa soluciones contraproducentes. Porque mandar militares a la calle en el contexto chileno solo aumenta el riesgo de que ellos van a ser comprados por los narcos. Acá lo que se necesita no es mandar militares a la calle porque no estamos, gracias a Dios, en esta situación ecuatoriana. Pero para evitar que caigamos en eso, justamente tenemos que tomar otro tipo de medida. El coro catastrofista en la prensa empresarial, que además repite el mismo gobierno de Boric, que termina siendo una profecía autocumplida. Porque cuando hablan de esta crisis de seguridad, lo que justamente termina pasando es que genera esta solución. Ya, entonces estamos como en Ecuador, hay que mandar militares a la calle. Pero lo que necesitamos no es retomar el control territorial del narco porque no tenemos ese problema. Lo que necesitamos hacer es tener mayores capacidades de inteligencia policial justamente para desmantelar las redes de crimen organizado que están funcionando a nivel, no de pelea entre bandas, sino de corrompir la institucionalidad, cosa que pasó hace tiempo en Ecuador. Acá están en proceso de tratar de corrompir la institucionalidad. Entonces lo que hay que hacer es justamente desarmar la captura de las instituciones con cosas como el secreto bancario, con cosas como mejorar la inteligencia policial. Necesitamos reformar las policías para hacerlos más difíciles de comprar, no tirarlos a la compra, que es lo que termina haciendo Bodanovich y Carter cuando dicen lo que necesitamos militares en la calle. Me encantó lo que dijo ayer la alcaldesa Claudia Pizarro respecto al tema. Ella planteaba que los militares de Chile seguramente son los más preparados de la región y es cierto, tenemos militares en términos técnicos y de entrenamiento de una alta capacidad con una infraestructura que no tienen ni Argentina, ni Uruguay, ni Perú. Tremendo. Pero no están ellos con una preparación adecuada para enfrentar el narco, para hacer labores policiales. Acá tenemos que aterrizar el debate porque hay muchas ideas que parecen razonables y que van a tener mucho eco en la gente. La opinión pública cuando ve que existe estas notas exacerbadas con respecto a la problemática de la violencia, va a pedir soluciones, va a exigir más seguridad y le va a parecer bien que los militares salgan a la calle. Pero el día de mañana, cuando se den cuenta de que ese mecanismo no era adecuado, ¿qué va a venir? Es mejor colocar las barbas en remojo, entender de que hay a lo mejor puntos de infraestructura estratégica donde ellos sí pueden colaborar y fortalecer el contrapeso entre investigaciones y carabineros con mayor preparación, con nuevas vocaciones, con renovación de armamento, con cursos de instrucción en Chile y en extranjero, con la creación, por ejemplo, de nuevas suborganizaciones, mejorar la organización, por ejemplo, de lucha contra el crimen organizado, que el Parlamento se ponga los pantalones y de una vez por todas libera el secreto bancario porque ahí es donde uno puede conocer las redes y entonces vamos a poder tener un trabajo integral que combata lo que hoy día estamos observando. Porque las recetas que parecen ser las más razonables, cuando nos enfrentamos a problemáticas tan complejas, dejan de serlo. Y claro, y dejamos que los demás hablen de lo que quieran, ¿no es cierto? Y pongan el relato donde quieran y nos vamos a perder esta oportunidad. Y lo que hace la prensa, porque ¿quién es Pablo Herrera? ¿Por qué tiene que salir Pablo Herrera diciendo que se lo piten a todos? Lo ponen como un titular, como si fuera una voz autorizada para hablar sobre cómo combatir a la delincuencia. O sea, un cantante, todo bien. Y por supuesto que si estamos en el living de la casa, él tiene el derecho de decir lo que quiera, obviamente. Pero darle un micrófono para hablar sobre esto a una persona que se dedica a hacer canciones. No sé. Algunos le gustarán más y otros menos. Yo creo que hay hartas razones para criticar a la prensa empresarial, pero en este caso yo creo que es culpar al mensajero. Porque lamentablemente lo que dice ese cantante es lo que siente una proporción no menor de la población chilena. Esa reacción violenta frente a la amenaza es una reacción muy humana. Los seres humanos, cuando se sienten amenazados, pueden reaccionar de distintas maneras. Algunos se esconden, otros se ponen agresivos. Y en este caso la agresividad es frente a la sensación de amenaza. Yo vivo muy cerca del mercado central. Y yo veo a los haitianos que están ahí de la más peor del mundo. Realmente creo que es muy injusta la crítica que hace a ellos porque la comida tampoco es terrible. No sé, vamos a andar criticando a las comidas de distintas naciones. No creo que sea muy justo andar por los haitianos. Pero además, en ese contexto donde hay focos de delincuencia, ese problema que es real, decir que ya, y por ende hay que pitear a todos, hay que matar esa rabia con la gente, no es lo que te protege más. Porque en el contexto de andar matando a esa gente, es que vuelve más y más y más. La reacción de mano dura no ayuda a proteger a las personas realmente. Lo que ayuda en esa mano dura es dar una emocionalidad a las personas. Las personas quieren ese grado de agresividad de vuelta cuando se sienten amenazados. Entonces yo veo eso como una situación de estudio de salud mental. Y es real que hay un tema de salud mental. Por eso te digo, él tiene todo el derecho a decir lo que quiera. Pero también si tú, todos los diarios ponen este titular. O sea, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social. ¿Tú crees que de verdad poniendo este titular se gana algo en el combate contra la violencia? En lo absoluto. Y aparte que es la opinión de Pablo Herrera. Es reporteada. ¿Es experto en seguridad, Pablo Herrera? No, por eso te estoy diciendo. Es un cantante. Entonces, de verdad, ¿por qué está hablando de esto? O sea, todos tenemos derecho a hablar de cualquier cosa. Yo en eso estoy de acuerdo. Es la amplitud que tiene en sus palabras. Pero me refiero, claro, a la multiplicación de todos los medios hablando sobre esto. Es un amplificador de su discurso. Y tú tienes que ser responsable. Si vas a amplificar el discurso de alguien, pon datos como lo que estás dando tú, Hassan. Pon en la percepción de la gente sobre la delincuencia. Pero no andes diciendo que hay que andar disparando a tontas y a locas como si tú viviéramos en... En el lejano oeste, Pablo. ¡Claro! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.